equipo que por favor nos grave para ir a la siguiente información estábamos hablando de los Estados Unidos, estábamos hablando de declaraciones del presidente Joe Biden declaraciones muy fuertes, nos vienen encima acá también, como en México nos vienen encima acá también las elecciones no ha quedado claro si va a haber debate acá en Estados Unidos puesto que ni un candidato ni el otro, me refiero por supuesto al presidente Biden y al expresidente Trump, han dado su brazo a tracer al respecto, Trump nunca participó en los debates de los republicanos por ejemplo, y quedó él como el candidato Biden, bueno pues no ha dado señales de si va a haber algún tipo de participación en los mismos lo que sí es que en días recientes el presidente Joe Biden suponiendo que él va a ganar las elecciones presidenciales en noviembre aseguró que Trump no va a aceptar el resultado de estas así como ocurrió en 2020 recorda usted que el 6 de enero 2020 hubo un incidente muy grueso muy muy grueso acá en los Estados Unidos un intento de golpe de Estado fíjese está en Estados Unidos un intento de golpe de Estado los seguidores de Donald Trump tomaron el Capitolio en una especie como de pues rebelión de de motín en contra del gobierno de los Estados Unidos tomaron el gobierno y bueno pues ahí tomaron el Capitolio hubo muertos Trump efectivamente los respaldó y de hecho ha declarado que si queda como presidente va a amnistiar a muchos de estos que hoy bueno se enfrentan largas condenas pues pues rebeldes rebeldes de del del gobierno y bueno en en una entrevista con la cadena CNN el actual presidente Joe Biden dijo que puede que Trump no acepte el resultado de la selección así como lo hizo en 2020 vamos a ver qué pasa vamos a ver quién gana le digo en estos momentos todos enfrentamos una circunstancia muy controvertida y pues estaremos pendientes de de cualquier cosa también lebele